A ver, a ver, a ver, antes de comentar con este video, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte al 100% y dejarme un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido, también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en ese sorteo es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un like y comentar algo positivo, ahora si, sin más que decir, comencemos con este video. Y como están viendo en el título de este video, acaba de salir un nuevo código para canjear en Free Fire y para canjear este código es realmente sencillo, lo único que tienen que hacer es irse acá abajo en la descripción e ingresar a esta página que yo se las dejaré, van a ingresar con su cuenta de Free Fire, en este caso es mi cuenta de Facebook. Una vez que ya ingresamos este código, de todos modos lo podrán encontrar acá abajo en la descripción, es un código entre comillas complicado, una vez que ya lo ingresamos le daremos en Confirm y como pueden ver nos entregarán nuestras recompensas en 30 minutos. Así que hasta acá dejaremos este video, espero que les haya gustado y si es que les gustó, suscríbanse a este canal, déjenme un like y síganme en mis redes sociales. Ahora si, sin más que decir, nos vemos en la próxima, chao chao. ¡Suscríbete al canal!